Le doy la bienvenida a este espacio a Rafael Barajas, el fisgón monero. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Contenta siempre de saludarte. Rafa, ¿qué nos pones hoy sobre la mesa? Sí, mira, pues yo creo que el tema que no podemos no tratar es el tema de Deván y me apena mucho, pero yo creo que lo tenemos que tratar. Adelante. Es un caso muy duro. Sabemos lo que ocurrió. El 9 de abril, esta muchacha de 18 años de edad desapareció. Se inició una búsqueda masiva del caso y casi dos semanas después de su desaparición, su cadáver fue hallado en una cisterna. En los días siguientes se construyó una narrativa que apuntaba a que Devani había muerto en un accidente y que solo ella era responsable de su fallecimiento. Este relato tranquilizó a la sociedad por unos días y mejoró la imagen de las autoridades de Nuevo León por unos días. Pero pues es mentira y este encubre algo que es más grave y humilla a la víctima. No es decir, el relato que hay detrás de esto es que la culpa era suya y cómo andaba, etcétera. Esta narrativa la construyó en buena medida la Fiscalía de Nuevo León, que presentó unos estudios según los cuales Devani habría muerto por un accidente, se habría caído en la cisterna y tendría un traumatismo en el cráneo. Y pues no es cierta. Hoy sabemos, por una autopsia que pidió la familia, que Devani fue violada y que fue asesinada. Ahora, a mí lo que no me gusta, lo que me preocupa y por lo que quiero tocar el tema aquí contigo, Azucena, es que esta narrativa, pues de alguna manera también la ayudaste a construir tú. Bueno, presentaste unos videos del hotel en los que se levanta la sospecha de que la chica caminaba sin sentido, desorientada. Pero no los presenté yo, los presentó en la Fiscalía, Rafa, perdóname. Bueno, pero tú presentaste un video, los presentaste como una información tuya. En una conferencia de prensa. De Devani y sus amigas comprando alcohol. Y lo presenté yo y lo presentaron a otros medios. Sí, y además insinuaste que en el bolso de la muchacha había algo que no podías decir, pero que era muy grave. No, no dije que era muy grave, no dije que era muy grave. Bueno, había algo. Yo tenía una información que hablé en privado con el padre de Devani y yo le ofrecí una disculpa privada y pública. Diciste que no podías decirlo, ¿no? Insinuando que qué era, droga o algo así. Es decir, este relato contribuyó a la revictimización de una niña que fue violada y asesinada. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde podía salir la información que tú nos presentaste? Pues de donde mismo que salió para el país, Rafa, hay periodismo de investigación. No, perdón. Se investiga, perdón. En México sabemos... A ver, ¿de dónde supones tú que la necropsia, que el país tuvo acceso a la necropsia del papá de Devani? No estoy hablando de eso, estoy hablando estrictamente del video de la tienda. Este video de la tienda se me haría dificilísimo que no lo tuviera la fiscalía local. Lo tienen. ¿Eh? Lo tienen, ¿no? Supongo que lo tienen. Bueno, supongo que los tienen, pero ¿cómo los conseguiste tú? Aquí la pregunta que brinca es, ¿cómo los obtuviste? Pues igual que los que los obtuvo Televisa y que los obtuvieron las otras televisoras que los presentaron, Rafa. Y el otro tema es que ayer por la noche... Es que también hay periodismo de investigación. Ayer por la noche el padre de Devani presentó la captura de pantalla de un mensaje que salió por error de tu teléfono y que le dice, sin duda, a un amigo, a un friend de la fiscalía, dice, digo, ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía a pesar de todo el desmadre, adornado con una carita sonriente que suena. Ya lo expliqué, Rafa, lo aclaré, lo aclaré ya. Este tuit indica un vínculo oculto entre quien lo haya enviado y la fiscalía. No, no existe, no existe tal cosa. Este mensaje, perdón, lo que... a ver, ¿tú me vas a negar que ese mensaje salió de tu teléfono? Ya lo expliqué, Rafa, lo expliqué. Sí, perdón, pero esto no es del todo creíble. Tú utilizas tu teléfono cuando estás en cabina. No, mi teléfono, el teléfono del estudio. El estilo de tus textos es una huella de actilar. El uso de anglicismos como friend, como again, el no abrir puntos de exclamación y admiración es un sello muy peculiar. Tú ya hiciste un peritaje. Qué bueno, qué bueno, Rafa, me da mucho gusto que seas un experto en este tema. No, 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 perdón. A ver, aquí el asunto es, yo se lo dije al padre de Devani, lo sostengo y él lo sabe, que yo solo he hablado, a diferencia de muchos otros, y yo no voy a entrar en otro debate con otros compañeros, yo solo hablé con la fiscalía, solo he hablado con la fiscalía, con la autoridad y con el padre de Devani, no más. Los primeros medios de comunicación a nivel nacional que tocamos ese tema fuimos nosotros, Rafael, a nivel nacional, trajimos el tema de Devani, porque estamos acompañando a las víctimas y don Mario lo sabe, lo sabe perfectamente porque hemos hablado aquí con él en un montón de ocasiones. Queda de manifiesto que el documento lo publica el país, que tomamos la nota, y yo ya aclaré el otro, Rafa. Si alguien sabe cómo funciona un espacio de breaking news, pues sabrá que hay un teléfono que se utiliza para solicitar entrevistas, Rafa, no lo solicita el conductor. Perdón, yo recuerdo, yo tengo muy claro, que el vínculo de periodistas con autoridades es de lo más común en el gremio. ¿Y por qué no lo denuncian públicamente? ¿Por qué no lo denuncian? Bueno, no voy a entrar a ese punto. Mira, déjame. A mí lo que me preocupa aquí, perdón, a mí aquí lo que me preocupa es que estamos ante una utilización típica, estamos ante los usos y costumbres del periodismo que floreció en la era neoliberal. Es un periodismo en el que todo es mercancía, en el que todo se puede capitalizar política y económicamente, incluso la información más delicada del feminicidio de una menor. Económicamente, yo te pediría que yo estoy abierta a todas las investigaciones. No, 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 no te estoy diciendo que sea tu tránsito. Nada más vamos puntualizando. Ahora, déjame plantearte otra cosa. Déjame plantearte otra cosa, Rafa. Es una forma de hacer periodismo. Déjame plantearte otra cosa. Me gusta la rentabilidad y no la verdad. Déjame plantearte otra cosa. O sea, ¿por qué como haces un peritaje de mi chat? ¿Por qué no haces un peritaje de toda mi cobertura de hace tantos años de desaparecidos, de feminicidios, de mujeres? No, por eso me sorprende tanto. Bueno, pero hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo también porque linchar es muy fácil. Número uno. No, no, perdón. Aquí no hay... Yo te estoy cuestionando, no te estoy linchando, perdón. Tú me estás cuestionando. Pues te estoy cuestionando y creo que es lo correcto. Y yo te estoy respondiendo. Bueno, y yo te estoy diciendo, perdón. En mi espacio, en donde yo te dije, desde el primer momento, aquí no hay temas tabús. Yo no le tengo miedo absolutamente a nada. Y yo quisiera que me dijeras, a ver, adelante con la investigación. Mira, te voy a plantear una cosa bien absurda. Nada más déjame poner este punto. Si yo tuviera vínculos con la Fiscalía, ¿no crees tú que hubiera tenido yo la necropsia y no el periódico El País? No, no, no. No crees tú que... La Fiscalía... Espérame, espérame, déjame acabarte el planteamiento. Déjame acabarte el planteamiento. No crees que mi equipo no hubiera... Todo depende de cuál es tu nivel de vínculo con la Fiscalía. Ay, ok. A ver, no que... Déjame poner el otro punto nada más. Déjame poner el otro punto. Déjame poner el otro punto, Rafa. Pues dame chance. A ver, ese, uno. Y el segundo, por último. ¿Tú crees que si yo tuviera vínculos con la Fiscalía, tuviera que decir en un chat mi equipo, ¿por qué no quiere salir el fiscal? Pongan al fiscal. No quiere hablar el fiscal. Sí, bueno, yo no lo he negado. Fue un error. Fue un error de fraseo. Claro, ya lo expliqué, Rafa. Si yo tuviera vínculos con la Fiscalía, no tuviera yo la necropsia, no tuviera yo al fiscal. He hablado una sola vez con el fiscal, Rafael. Entonces, no tiene consistencia, pero bueno, está bien. Ah, bueno. En vez de cuál es el nivel de vínculo con la Fiscalía. Buscar la información, Rafa. Ese es el vínculo. Sí, no, perdón, perdón, perdón. Pero es que se reportea y se investiga. Es una forma de hacer periodismo que a mí me parece que no es correcto. Bueno. Yo creo que es un periodismo. Aquí lo que estamos viendo es un periodismo, digamos, que busca rentabilidad, pero que no busca la verdad. ¿Qué tan importante es buscar la información? ¿Qué tanto más importante es buscar esa información? Nosotros buscamos la información en todas las fuentes. De la dignidad de Devan. Pero no atenta contra la dignidad de nadie. Estamos buscando a las autoridades, Rafael. Perdón. O sea, a ver, aquí yo no entrevisté ni al taxista, ni a las amigas, ni a los testigos. Yo me circunscribí al padre y a las autoridades. Perdóname, Rafael. Así funciona. Así es el periodismo de investigación. Pero bueno, pues, tocado el tema, te agradezco mucho. Me apena muchísimo que tengamos este desacuerdo. Yo sí quiero decirte que no, entiendo que no podemos estar en el espacio juntos. Tal vez es la última vez que nos veamos. Lo siento muchísimo. ¿Tú lo decides? Sí. Digo, para dejarlo claro, ¿no? Sí, yo lo estoy decidiendo. Bueno. Y sí me parece que es muy cuestionable toda la actuación que has tenido en la cobertura de Devan. Lo siento mucho. Bueno, revisa mis coberturas anteriores, Rafael, porque eso es ser selectivo en el iniciamiento. Revísalo. Y la otra cosa me sorprende. Es una manera muy distinta lo que ocurre en la Ciudad de México que lo ocurre en Irapuato que lo que ocurrió en Irapuato. Perdóname, yo soy de Nuevo León. Perdóname, perdóname. Casi no tocaste el tema de la represión del 10 de mayo en Monterrey, apenas si tocaste lo de Irapuato y lo de la Ciudad de México. Perdóname, yo denuncié lo de Irapuato, lo denuncié aquí, lo denuncié en Milenio. No estoy de acuerdo. Pero es que no es estar de acuerdo, son las pruebas, Rafael. Ahí están los videos, ahí están los testigos, los pude revisar. Claro que toqué el tema de Irapuato. Buscamos a las víctimas de Irapuato y presentamos sus testimonios, Rafael. No, lo de Irapuato lo tocaste apenas. Bueno, pues es que si tú eres el que lleva la balanza de lo que es correcto y de lo que no y del tiempo y de lo que no, pues es muy difícil platicar con alguien así. Y la otra cosa que te voy a decir, Rafa, es que me apena mucho, me apena mucho que ante un desacuerdo, tú rompas el diálogo. Ustedes que hablan del diálogo, rompan el diálogo. Aquí no, ¿eh? No, perdón, no es un desacuerdo común. Yo no te he puesto una agenda, yo no te he pedido un tema, yo no te he pedido algo, que hablemos de algo en particular. Aquí el espacio es abierto y libre y ustedes no aceptan el desacuerdo. Es una pena. Perdón, por supuesto. Gracias, querido Rafa. Gracias, suerte. Hasta luego, adiós. Gracias, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!